Salinas Pliego llama Dejo a Osvaldo Sánchez por la pregunta que le hizo a Lainez. Para los que no se hayan enterado, hace poco se acaba de jugar la final del fútbol mexicano, donde se enfrentaron Tigres y La Chivas. Al final del encuentro, en la cual ganaron los Tigres, tras remontar dos goles en contra y terminar tres a favor, el equipo Tigres fue entrevistado por varios medios. Es así que el jugador de Tigres, Diego Lainez, el cual es un joven de tan solo 22 años y que acaba de regresar de Europa, fue cuestionado por Osvaldo Sánchez, considerado uno de los mejores porteros mexicanos y que incluso es apodado San Osvaldo. Esto por hacer milagros con sus paradas. Bueno, se ha acusado de que Osvaldo le hizo una pregunta fuera de lugar a Diego Lainez. Y es que Osvaldo le dijo a Diego, dime si sientes que fracasaste en Europa. Tras esto, a Diego Lainez se le vio incómodo, contestó rápido y luego se fue. La pregunta generó una gran polémica. Algunos dijeron que Osvaldo tenía que hacerla, ya que a Diego Lainez no le fue muy bien en Europa. Pero otros, en cambio, acusaron a Osvaldo de estar ardido, ya que él le va a la chivas y que su pregunta estuvo fuera de lugar. La polémica llegó a tal nivel que se hizo tendencia. Y Lainez decidió responder, publicando una imagen presumiendo el trofeo, el cual acababa de ganar y diciendo, sigamos fracasando. Pero no solo los fanáticos en las redes discutían la polémica de Osvaldo y Diego, sino también comenzaron los periodistas. El importante periodista Fernando Schwartz, quien también es muy polémico, criticó fuertemente a Osvaldo, diciéndole que es zapatero a tus zapatos, que eres un gran portero, pero no es un periodista. Que sí, es un histórico de la selección mexicana, pero no es un entrevistador. Incluso le dijo, yo no me veo en una portería, pero sí entrevistando, dejando muy en claro que cada quien en su lugar. Esto según él. Pero inmediatamente, David Feitelson, quien también es un polémico periodista de deportes, defendió completamente a Osvaldo Sánchez y tundió fuertemente a toda la gente que lo criticaba, e incluso a Lainez. En un mensaje de Twitter, David Feitelson dijo lo siguiente, no entiendo las críticas sobre Osvaldo Sánchez. Esa es la pregunta que tenía que hacer. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Diego Lainez fracasó en Europa y no puede montarse sobre el trofeo de Tigres para distorsionar la realidad. Pero bueno, si lo anterior no fuera suficiente, Salinas Pliego, quien es uno de los hombres más ricos de México, que también es muy polémico y que opina de todo y discute de todo, y que es dueño de equipos del fútbol mexicano, le dijo, dejo a Osvaldo Sánchez. Pero sobre esto hay que ser claros. Osvaldo Sánchez participó en TUDN, que es Televisa. Y Salinas Pliego es dueño de TV Azteca. ¿Qué dijo Salinas Pliego de Osvaldo Sánchez? Bueno, él en un mensaje al que le respondió a Ciro Procune, otro comentarista, también polémico, el cual había dicho, ojalá que Diego Lainez tenga claro por qué no jugó en Betis y Braga. Es decir, otra vez tundiendo a Lainez sobre que no le haya ido bien en Europa. Bueno, Ricardo Salinas Pliego dijo, no entiendo por qué los comentaristas deportivos prefieren ver lo malo siempre que lo bueno. ¿Será que se pega lo pende? Acaban de ganar un campeonato, vinieron de abajo 0-2 y le preguntan algo así, no bueno, esa manera de ser pende se puede ver desde la luna. Son pende fluorescentes, brillan en la noche. Ahora bien, te voy a ser muy honesto, creo que Diego Lainez está bien jovencito, tiene 22 años, ha ganado ya dos Copas de México y ya estuvo en Europa y le faltó una gran carrera por delante. Acaba de ganar un campeonato, que lo disfrute. Pero también es trabajo del periodista, sobre todo los periodistas polémicos, generar polémica y pues es parte del show. La pregunta de Osvaldo Sánchez parece estar fuera del lugar, pero si ves el video completo, lo dijo con bastante respeto. Aún así, Osvaldo Sánchez le va al rebaño, es decir, a la chivas. Y pues tal vez no estaba muy contento de que Lainez había ganado, pero tampoco se ve muy mala intención en su pregunta, sino más bien, incluso como periodista, la pregunta es buena y es que los periodistas no deben de alabar a alguien, sino más bien cuestionarlo. Obviamente Lainez estaba en todo su derecho de haberlo mandado al diablo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.